Música Vamos arriba todos, venga hay que luchar Somos los más pequeños, pero unidos tendremos paz Todos, unidos todos, vamos, hay que aguantar Miedo tenemos todos, aquel miedo pueda estallar Arriba la... Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, aquí está Silvia Heredia dándoles la bienvenida al programa Arriba el Ánimo de la FM Líder 100.9 San Martín Uno por lo general siempre puede tener o no problemas en su vida Y a veces uno dice, se los cuenta a los amigos y todos esos problemas, pero esos problemas solamente pueden tener solución si vos te pones las pilas y los solucionas Porque los demás solamente te pueden escuchar, pero no resolvértelos Entonces a veces también uno tiene que decir a quién se lo va a contar Una de las cosas que hago por lo general en la página de Arriba el Ánimo Es anunciar a todas las bandas que van a venir con fecha y todo Y me pregunto al principio no lo hacía así Y lo anunciaba el mismo día Porque a veces uno dice, mira, pueden salirte mal las cosas O vieron eso, que hay personas por ahí que tienen mala vibra Bueno, a la larga o a la corta soy una convencida O que la envidia o que la mala vibra en alguna manera te llega Pero me dije a mí misma, ¿por qué tenerle miedo a esas cosas? No, dije, no, no les voy a tener más miedo a esas cosas Lo que voy a hacer es anunciarlas Esas bandas lo hago al trabajo por mes Entonces coloco las cuatro fechas Y coloco a los cuatro artistas en la página de Arriba el Ánimo Que van a estar en tal fecha Pero a veces los cantantes también tienen sus problemas También tienen su trabajo Y a veces no es tan fácil tampoco pedir permiso en el trabajo y venir Imagínense que la mayoría de la gente sale después de las cinco de la tarde Y lógico, es todo un problema ¿Y por qué lo digo? Porque durante unos cuatro o cinco días Estuve anunciando a El Lobo Sonidero Ellos se habían quedado con muchas ganas de seguir Estando el otro día acá en Arriba el Ánimo En la FM Líder Y bueno, vengo, les propongo una nueva fecha Y bueno, hoy el Lobo tuvo un problemita Y entonces quiero decirle a la gente que no va a venir, ¿no? Así que él me mandó un WhatsApp Para disculparse, ¿no? Entonces ahí va No salió Bueno, vamos a ver qué pasó con este audio Pero en realidad él lo mandó Para salir de esto Vamos a mandar un temita musical ¿Sí? Y después lo mandamos al mensajito Al audio al aire Uy, ¿vieron? Me puse nerviosa ¿Qué se le va a hacer? Primero voy a dar los números telefónicos Por si ustedes se quieren comunicar con nosotros Lo pueden hacer llamando al 4753-5433 Y si quieren dejarnos un mensajito Lo pueden hacer al 4754-0507 Y bueno, y si aguantan a Silvita Heredia Solita, acá sentadita También pueden ver el programa en vivo A través de la página www.lídernoticias.com.ar Y vamos a mandar nuestro primer temita musical al aire No te puedo olvidar Del Lobo Sanidero ¡Gracias! ¡Gracias! No te puedo sacar de mi mente Siempre estás presente No te puedo olvidar Sé que es imposible detenerte Y lo que más me duele Es que yo sé que vos me amás Tú estás con él Para olvidar Pero tu corazón no da más A mí también Me pasa igual Yo tampoco te puedo olvidar No te puedo sacar No te puedo sacar de mi mente Siempre estás presente No te puedo olvidar Sé que es imposible detenerte Y lo que más me duele Es que yo sé que vos me amás Tú estás con él Para olvidar Pero tu corazón no da más Pero tu corazón no da más A mí también A mí también Me pasa igual Yo tampoco te puedo olvidar No te puedo sacar de mi mente Siempre estás presente No te puedo olvidar No te puedo olvidar Sé que es imposible detenerte Y lo que más me duele Es que yo sé que vos me amás Tú estás con él Para olvidar Pero tu corazón no da más Pero tu corazón no da más Estás aquí, amor Pero eso no va a pasar No te valoré No supe amar No te supe cuidar Y me arrepiento Mucho lo siento Y me arrepiento Mucho lo siento Y aquí estamos En la FM Líder 100.9 de San Martín Y les puedo asegurar que ya llegaron Algunos saluditos para que mande al aire Irma Esther Escobar Eclipse del Rock Jessica Centeno Clara Albina Sandra Ojeda Sandra Duarte Lili Donapaolo Sergio González Rosa Laureiro Lidia Ruiz Alex Quispe de Estados Unidos Guau Cuántos saluditos Ya al aire Esperando Seguramente Que estuviera hoy acá el Lobo Sonidero Pero bueno Ahora sí Les voy a mandar Eh Digamos Lo que mandó el Lobo para todos ustedes ¿Sí? Ahí va Hola Silvia Te habla el Lobo Sonidero Y Quería pedirte disculpas Por no llegar a la radio Que tuvo unos problemas Y No pude ir Quiero Mandarle un saludo a toda la gente A todos tus oyentes Un saludo a vos especialmente Y Y Y pedir nuevamente disculpas Por Por lo sucedido Te mando un gran abrazo Y Nos estaremos viendo pronto Bueno Como verán La vida es así ¿No? Eh Todos podemos tener problemas Pero Lo bueno es que El Lobo Pidió disculpas Y bueno La disculpa Es aceptada Esperemos que Esperemos que No sé Más adelante Los podamos volver a traer Porque Porque Resulta ser Que Al anunciar Al anunciar a las bandas Así día 4 En la página de arriba El ánimo Eh Y el programa se transmite solo los lunes Entonces las otras demás bandas Tienen que esperar un mes Para que yo les dé Eh Una fecha Y puedan estar acá Antes Eh Se me Digamos Se me dificultaba esto De llegar a las bandas Y como pasaron tantas Tantas Cosas Durante el año Esas bandas Se empezaron a enterar De El programa Que yo hacía Y bueno Para mi Imagínense Es una satisfacción enorme ¿No? Que Que quieran venir Y es lo bueno Porque le dicen a otras de las bandas Que vienen Por ejemplo tal día Y dicen ¿Por qué no le decís? A ver si puedo ir yo también Y Y esto se está haciendo digamos Como una cadena ¿No? Y está bueno Para mi está muy bueno Les voy a decir que hace Un tiempito atrás Eh Estuvieron también los chicos acá de La Sonora del Norte No sé si ustedes se acordarán Y bueno Antes de ayer Me mandaron Un tema primicia Les puedo asegurar Que me encantó Y entonces Ya mismo Los vamos a mandar al aire Es Historias de taxi De La Sonora del Norte Y otra vez Con más sabor La Sonora del Norte Música Eran las 10 de la noche Piloteaba mi nave Era mi taxi Un Volkswagen Del año 68 Música Un día de esos malos Donde no hubo pasajes Las lentejuelas De un traje Me hicieron la parada Música Era una rubia preciosa Llevaba minifalda Con el escote en su espalda Llegaba justo a la gloria Música Una lágrima negra Rodaba en su mejilla Música 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 Era el antiguo cuarenta Si salgaba en reforma Me dijo Me llamo Norma Mientras cruzaba la pierna Música Sacó un cigarro Lo extraño De esos que te dan risa Me hicimos algo de brisa Y me temblaba la mano Música Le pregunté por quien llora Y me dijo por un tipo Que se cree que por rico Puedes venir a engañarme Música Lo caigo usted por amor Debe de levantarse Le dije Pues tengo en un servidor Si lo que quiere es vengarse Y me sonrió Música Música Que lo que es un taxista Seduciendo a la vida Que lo que es un taxista Está construyendo una herida Que lo que es un taxista En frente de una dama Que lo que es un taxista Con sus sueños de cama Me preguntarán Me preguntarán Me preguntarán Me preguntarán Música Me voy abrazando y besando Una humilde muchacha Es de clase muy sencilla No sé por su falla Música Me sombré ya en el espejo Y se sentaba de lado Música Yo estaba idiotizado Con el espejo empañado Música Me dijo Doble la esquina Iremos hasta mi casa Después de un par de tequilas Veremos que es lo que pasa Música 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 Los asientos de tan solas Sufro que no lo mismo Mi mujer y mi horario Han abierto un abismo Música Como se sufren volados De las clases sociales Usted sufre en su mansión Yo sufro en los arrabales Música Me dijo vete conmigo Que sepa no estoy sola Si suena el pelo una cola Vimos al bar donde estaba Música El amor precisamente Le abrazaba a una chica Música Miras el grande destino Y esta ciudad de chica Era mi muchacha Música Música Que lo que hace un taxista Sendociendo la vida Que lo que hace un taxista Construyendo una herida Que lo que hace un taxista Cuando un caballero Coincide con su mujer En horario y esmero Me la pregunté Música Desde aquella noche Ellos juegan a engañarnos Se ven en el mismo bar Y la rubia para el taxi Y siempre las 10 Y siempre las 10 en el mismo Música 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 Cuando lo escuché Antes de ayer Y me lo mandaron como privicia A través del whatsapp Me dije Dios mío Es como si estuviéramos Escuchando a Arjona Y resulta ser Que La sonora del norte Tiene dos cantantes ¿No? Y uno de ellos Estuvo la otra vez acá Papu Y resulta que entre los dos Lo cantaron No Sinceramente Es para sacarse El sombrero ante ellos A mi Me encantó Y dije Bueno Lo vamos a dar Hoy como privicia Por la FM Leader 100.9 Gracias chicos Por Por confiar en mi ¿No? Porque Al fin y al cabo También Son unos mimitos Que Uno recibe Y más gente Estuvo mandando saludos De la provincia de San Juan ¡Guau! Zulma Molina Liliana Valdivieso Claudio Núñez Inés Názara Ramón Názara Liz del Carmen Marisa Castro Sandra Valdivieso Y Mirta Teresita González ¡Guau! Toda esa gente linda mía De la provincia de San Juan Haciéndome el aguante ¡Qué lindo que es eso! Y esto de historias del taxi Me hizo acordar A cosas cuando Uno era chica ¿Vieron esas anécdotas? Que uno escucha por ahí Y Yo sé que algunos se van a enojar Con lo que voy a decir Siempre Se decía, ¿no? Que Los taxistas Los camioneros Los colectiveros Siempre engañaban a sus mujeres Porque, claro Tenían mucho levante, ¿no? Y esto de historias del taxi Me hizo acordar a eso Y me pregunto, ¿no? Cuantos matrimonios Que por supuesto andan muy bien Y Por culpa de la infidelidad Después se viene todo abajo Historia del taxi Es así, ¿eh? Imagínense que este taxista Llega a un par Y se encuentra a su mujer Con otro hombre Y sí, era porque él No es por nada Pero él la había descuidado ¿A qué me refiero todo esto? Que hay que cuidar al otro Al que se tiene al lado Se le tiene que dar más valor Y conversar más Y no alejarse tanto de ellos Uno o uno del otro Es así El amor Hay que alimentarlo Si no Imagínense que es muy feo Cuando uno se separa, ¿no? Y después vienen los sufrimientos Y tenés que estar escuchando al otro Que te dice Uy, viste, vos tuviste la culpa No, la tuviste vos a la culpa Es así Van a creer que no solamente Los chicos de la Sonora del Norte Me mandaron un tema primicia También me mandaron otro tema primicia Y... Este... Me lo mandó esta vez La Nueva Sonora ¿No? Y el tema, Pablito Se llama No me olvides Y aquí va Tema primicia Por la FM Líder 100.9 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Si Quisiera no decir adiós Pero debo marcharme No llores, por favor no llores Porque vas a matarme No pienses que voy a dejarte No es mi despedida, una pausa en nuestras vidas Un silencio entre tú y yo Recuérdame cada momento, porque estaré contigo No pienses que voy a dejarte, porque estarás conmigo Me llevo tu sonrisa a ti y a tu mirada delante Desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí Yo por ti volveré, tú por mí, espérame Te digo yo por ti volveré Tú por mí, espérame, no me olvides Recuérdame cada momento, porque estaré contigo No pienses que voy a dejarte, porque estarás conmigo Me llevo tu sonrisa a ti y a tu mirada delante Desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí Yo por ti volveré, tú por mí, espérame Te digo yo por ti volveré Tú por mí, espérame, no me olvides Y qué me cuentan La verdad, estoy sorprendida Estoy agradecida, ¿por qué no? También a la banda La Nueva Sonora Por confiar en mí Y dar su tema como primicia al aire Y eso, eso también está bueno Eso significa que uno las cosas las está haciendo bien Perdonen, pero a veces uno es como que se emociona Como que todo esto es muy fuerte para mí Hacer radio Les puedo asegurar que me cambió totalmente mi vida Un año Ya casi un año El 5 de junio Haciendo este programa Y ese día Ese día va a venir Virucumbieron Ya está pautado que va a ser así Porque Virucumbieron fue la primer banda Que le dijo sí a Silvia Heredia Sinceramente estoy feliz Estoy agradecida Agradecida a la gente Porque son ellos Lo que a través de la web A través del Facebook A través de mensajes privados Son los que me están manteniendo en pie Y también están aquellos amigos Amigas Que me hacen el aguante Y me dicen Silvia No aflojes Dale Dale para adelante Porque vos podés Vos tenés que seguir adelante Vos no tenés que dejar El programa Por nada del mundo Y También lógico Uno tiene que estar agradecido O agradecida ¿No? A La gente de la radio A todo el equipo Que forma La FM Líder Como es el productor Jorge Carranza Pablito Martínez Los periodistas Cristian Castro Y Este Martín Suárez También A Cari Zampaggio Y Alberto Meneses Que son Los conductores De algunos programas De radio A todos ellos Que forman el equipo De la FM Líder También Les tengo Un gran respeto Y Y bueno Y agradecerles Todo lo bueno Que me están dando Porque En sí La radio Ha cambiado Mucho mi vida Ustedes no se pueden imaginar Gente linda Cuánto ha cambiado Mi vida Y siguen llegando Por supuesto Saluditos al aire Y esta vez De Tierra del Fuego Claudia Juárez Y Ana Marietta Abogada Así que bueno También para ellas Que están allá En Tierra del Fuego Y hay que bancarse Estar ahí También les mando Un saludito Desde la FM Líder ¿Y qué les parece Si vamos A un temita Musical Esta vez No te creas Tan importante De Virucumbirón Fiebre de cumbia Por la noche Y esto es Virucumbirón Virucumbirón Desde 383 Ya me contaron Que estás hablando Mal de mí Que te burlas Porque según Ya lo notaste Que te ruego Vaya que imaginación Ahora resulta No te confundas Yo no camino Para atrás Como cangrejo Ya te conozco Y sé que no vales Ni un peso Y de personas Como tú Ya no me dejo No te creas Tan importante Ya no te pienso Todo el día Como antes Se me cerraron Las heridas Con alcohol Y ni borracha Volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas No te creas Tan importante Ya soy feliz No tengo tiempo Para odiarte Ya no te extraño Pues sin ti Estoy mejor No ande diciendo Que me muero Por mirarte Eso ya se terminó No te creas Tan importante Ay te encargo Por favor Desde Ingeniero Mashweed 883 Viro Yo no camino Para atrás Como cangrejo Ya te conozco Y sé que no vales Ni un peso Y de personas Como tú Ya no me dejo No te creas Tan importante Ya no te pienso Todo el día Como antes Se me cerraron Las heridas Con alcohol Y ni borracha Volvería A buscarte Porque ya no siento amor No te creas Tan importante Ya soy feliz No tengo tiempo Para odiarte Ya no te extraño Pues sin ti Estoy mejor No ande diciendo Que me muero Por mirarte Eso ya se terminó No te creas No te creas Tan importante Ay te encargo Por favor Que lindo tema No te creas Tan importante En la voz de Joana Que lindo Que suena ¿No? Y pensar que ellos Hace poquito Hace poquito tuvieron A Taigaro Y la verdad Que a ellos También les está yendo Muy bien Estuvieron en Bum En Gualegoychú Este fin de semana Pasado Y bueno También Me siento Muy orgullosa De esos chicos Porque La viven peleando Porque Tienen mucha personalidad Y son simpáticos Y la gente Los está siguiendo Por todos lados Así que Vayan mis saludos Para Virucumbieron A veces Las cosas Te pueden salir Como dije hace un ratito Bien O mal Pero Siempre tú Tienes que tener Un plan B Hoy No vino Los sonideros Pero Pero igual Me mandó un whatsapp Y ustedes lo escucharon O sea un audio Y Y sobre la marcha Dije Bueno Voy a tener que hacer Un programa ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Me sentí desesperada Imagínense Lo que fue Esto Para mí ¿No? Hacerlo así De esta manera Como si estuviera Improvisando Pero en realidad Sí Estoy improvisando Y me dije a mí misma Y bueno Silvia ¿Qué te parece Si este Programa Lo haces sola Pero Con las canciones De las bandas Que vinieron acá Al programa Bueno Voy a mandar una Una propaganda al aire Aquí va ¿Eh? ¿Querés verte bien? ¿Sentirte joven Por dentro Y por fuera? ¿Tenés tu Peso ideal Aportando proteínas Y nutrientes A tu cuerpo? Cambia tu alimentación Y llenate de energía Programa de bienestar Y salud Para una vida mejor Te regalo Una degustación Gratuita Y sin compromiso Solo tenés que llamar Al teléfono 1541 92 4716 O si solo te interesa Un ingreso extra Y crear tu propio negocio Entonces sí Comunicate con Antonella Ella Ella te informará Y otra de las cosas Que tengo que decir Es que El miércoles que viene Son Las elecciones De Enzuteba ¿No? De las nuevas autoridades Que regirán Por un año Y ustedes saben Que todos los años Pasa lo mismo Entonces Si no sabes En qué escuela Tenés que votar Tenés que acercarte A Zuteba ¿Sí? A las dos sedes Una en San Martín Y la otra En Caseros Hay dos listas La Zuteba Oficial ¿No? Que conduce Varadel Y la Zuteba Multicolor O sea Hay dos listas Y bueno Cada uno decidirá A quién va a votar Y ahora Voy a mandar Los Feliz Cumpleaños Para Miriam Jafar Mi prima Que está viviendo En Estados Unidos Para Nahuel Villalba Villarreal El cantante De Nota 5 Y para Jonathan Abel Vásquez Un seguidor De Marcela El Ángel De la canción Así que para Ustedes tres Un feliz cumpleaños En el día de hoy Y por qué no Vamos a mandar Otro temita Musical Al aire Esta vez Me muero de amor De El Lobo Sonidero El Lobo Sonidero El Lobo Sonidero El Lobo Sonidero Me muero de amor Desde que te vi Yo me enloquecí Y muero por vos Me muero de amor Me muero de amor Extraño tu risa Tu dulce caricia Que me enloqueció Como olvidar Como olvidar Como olvidar Aquellas noches de hotel Donde mi mano acariciaba tu piel Y mi boca Y mi boca besaba tu cuerpo Nos amamos hasta quedar sin aliento Quiero volverte a ver En ese cuarto de hotel En ese cuarto de hotel En ese cuarto de hotel Me muero de amor Desde que te vi Yo me enloquecí Y muero por vos Me muero de amor Extraño tu risa Tu dulce caricia Que me enloqueció Como olvidar Aquellas noches de hotel Donde mi mano acariciaba tu piel Y mi boca besaba tu cuerpo Nos amamos hasta quedar sin aliento Quiero volverte a ver En ese cuarto de hotel ¿Cómo olvidar Aquellas noches de hotel Donde mi mano acariciaba tu piel Donde mi mano acariciaba tu piel Y mi boca besaba tu cuerpo Y mi boca besaba tu cuerpo Nos amamos hasta quedar sin aliento Quiero volverte a ver En ese cuarto de hotel En ese cuarto de hotel Me muero de amor Me muero por vos Que bonito tema Y si Cuantos no se deben de morir de amor Y eso no Que cuando se van así A un hotel Creo que eso tiene como una magia Se potencia creo Las hormonas Todo Imagínense Justamente hace un ratito Ha llegado mi marido Pero está del otro lado Cerquita digamos De Pablito Que no se anima A venir acá Sentarse En esta mesa Y ser interrogado Nada menos que eso Por su mujer Así que Ese tema de Me muero de amor Va para vos Juan Que estás aquí Afuera Esperándome Este Ay Dios Estas cosas Que una conductora Tiene que decir al aire ¿No? Y hay más gente Que está Mandando Saludos Al aire Y lógico Este Bueno Muchas gracias Por estar ahí ¿No? Haciéndome el aguante Del otro lado Y ver a esta conductora Acá solita Sentadita Ahí va para todos ellos Saluditos para Luis Alberto González Rosa Lorevido Eleonora Názara Daniel Osvaldo Torres Y los marujeros Del tango tropical ¡Ah! Bien ahí Bueno Les voy a decir que Los marujeros del tango tropical Los conocí El fin de semana pasado En el salón de Roberto No saben que bien Que están cantando Esos chicos La verdad Muy bien Y también Conocí hace poquito Ahí en El salón de Roberto A Morena Ruth Rodríguez Que tiene Un grupo que se llama Morena y su sonora Y ¿Por qué no? Hoy quiero Que ustedes la escuchen Así que Vamos a mandar Un temita de ella Esta vez Tu cárcel De Morena Y su sonora Te vas amor Si así lo quieres Que le voy a hacer Tu vanidad No te deja entender Que la pobreza Se sabe querer Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quedes sin ti Me duele lo que hoy Tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas Mejores tendrás Pero un cariño Sincero jamás Vete olvidando Eso que hoy dejas Y que le cambiarás Con la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Quiero llorar Y me destroza Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quedes sin ti Me duele lo que hoy Tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas Tal vez mil cosas Mejores tendrás Pero un cariño Sincero jamás Vete olvidando Vete olvidando Eso que hoy dejas Y que cambiarás Con la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Cartagena Colombia Cartagena Colombia Y que tal ¿Qué les pareció? Y muy lindo Bueno Hoy es el día Digamos que La gente Me agradece cosas A través de acá Del Whatsapp O del Messenger Y uno dice Guau Que lindo Que manden saludos Y todo eso Así que Pablito Si querés ir bajando La música un poquito Porque vamos a mandar Un mensajito Que me mandó Un cantante Este Él se llama Abel Visconti Y Es uno de los integrantes Del dúo Los Visconti Y mucha gente Que está del otro lado Sobre todo la gente Ya No Mayor de 50 años Porque uno tiene 50 años Este Se deben de acordar Muchos de ellos Y ahora Hace poquito Abel Visconti Estuvo en Colombia Con su hermosa señora Así que Voy a mandar un audio Tenga paciencia Porque va a costar Para que salga al aire Y espero que salga bien Bueno Ahí va Silvia Te habla Abel Visconti Un cariñoso saludo Para vos Gracias por estar En este espacio Quiero desearte Muchas Muchas bendiciones Y mandarte Mi eterno abrazo De vos Gracias por estar A mi lado siempre Te mando Un tremendo beso Quiero decirle a la gente Que cuando Era chica No Mi papá Escuchaba mucho Los Visconti Entonces Fui creciendo Así De esa manera Escuchándolos cantar No Y Resulta ser Que un buen día Un domingo Estaba En la casa De De mi cuñada ¿No? Este Graciela Graciela Saavedra Y entre los invitados Estaba una chica Y vienen Y me la presentan Y era nada menos Que Paula Visconti La hija Del hermano De Abel Visconti Ustedes imagínense Lo que fue eso Para mí ¿No? Al poquito tiempo De hacer radio Y uno se dice Mirá Quién estoy Conociendo Y Ahora Por ejemplo Que Que ellos ¿No? Me manden Un saludo A mí Y digo yo ¿Pero quién soy? Y me dicen todos Sí Le asó La conductora De Río del Ánimo Sí Le digo Pero yo soy profesora Me encanta salir A bailar A eso más que nada Me dedico A mi familia Entonces es Imagínense Es muy Pero muy fuerte Todo esto Lo que me está pasando La semana que viene El lunes que viene Va a venir La primera banda De Cuarteto Aquí a la FM Leader 100.9 Ellos son La Chispa Así que Vamos a mandar Un temita musical De ellos Para que los vayan Conociendo Y seguramente Que muchos ya los conocen Si no que Esta conductor Recién ahora Los empezó a conocer Esta vez Vamos a mandar Azúcar amargo De La Chispa Algo Debes esconder Que no sé qué es Y ya me hace daño Por favor No pongas entre tú y yo Dudas que por hoy Puedas separarnos Contéstame Aunque duela Que es lo que te tiene así Que es lo que te tiene así Visiblemente agitado Y eres el altar De mi credo particular Nada a nadie Nada a nadie me importa más Que la música de tus labios Eres Eres azúcar amargo Un ángel Un ángel Un ángel y un diablo Un ángel y un diablo Alguien aparte de mí Alguien aparte de mí Ahora mismo Ahora mismo Y aquí Cortamos en sano Me besaré Por dentro Por dentro me besaré De dolor Pero no daré Por pararte Ni un solo paso Eres Azúcar amargo Delir Pecado Un cofre De sorpresas Cegas Me besas Si eres Azúcar amargo Un ángel Y un diablo La mujer Que quiero Pero siento Que ya no te tengo Y en el altar De mi credo Particular Siempre ha sido La mejor Lo más El espejo En el que Me miro Eres Azúcar amargo Delir Pecado Un cofre De sorpresas Cegas Me besas Si eres Azúcar amargo Un ángel De un diablo Maldita Ambustera Como tú eres Saber que te pierdo ¡Wow! 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 ¿Y qué les pareció? Si van a estar con nosotros el próximo lunes también para mí es una revelación y imagínense lo que puede ser tener a mi primera banda de cuarteto y tuve que esperar un año para lograrlo Dios mío, estas bandas de cuarteto cómo se hacen rogar y por ahí creo que hay otra que se llama al siguiente va a venir la dupla y posiblemente más adelante venga Mambo Nuevo al programa y justo casi llegando al finalizar el programa llegó mi marido ¿Querés saludar a la gente? Un saludo a toda la audiencia y gracias por hacer el aguante a Silvia ¿Saben qué? Es un poquito tímido pero no van a creer, por ahí cuando andamos por la calle no es nada tímido pero acá es como que le tiene miedo al micrófono pero bueno, esto para que vean que realmente él muchas veces está acá en el programa pero siempre está fuera de cámara porque dice que no me quiere poner nerviosa y la verdad estoy muy feliz les vuelvo a repetir con todos los saluditos que van llegando al aire y espero no haber quedado mal con ninguno que realmente hayan salido todos al aire como corresponden porque en sí ustedes me han ayudado a hacer el programa en el día de hoy y hoy en día imagínense es difícil no es tan fácil estar aquí sentada por eso vamos a agradecerles en primer lugar y nos vamos a ir ya despidiendo así que de todos los que hacemos la FM Líder 100.9 les deseamos a todos que tengan una excelente semana en la producción general Jorge Carranza en la asistencia técnica Pablito Martínez y quien les habla Silvia Heredia los esperan el próximo lunes de 16 a 17 horas en Arriba el Ánimo Arriba el Ánimo 2 2 1 1 a Arriba el ánimo, no pienses más, al pasado échale tierra, que alguna flor germinará. Arriba el ánimo, olvidarás, besos temores. Gracias.